hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les traigo la solución a este problema este mensaje que suele aparecer a la hora de tratar de cargar nuestro iphone ipod o ipad donde podemos visualizar que dice este accesorio no es compatible con este iphone les voy a traer varias formas para que puedan solucionar este inconveniente así que sin más comencemos bueno una posible razón de este problema a la hora de cargar puede tratarse del puerto usb o el puerto lightning de nuestro iphone ese puerto que es donde nosotros conectamos el cable suele ensuciarse por todo y por nada y lo recomendable antes de cualquier cosa es que ustedes lo limpien ustedes pueden utilizar lo que se conoce como isopo de hecho es lo más recomendable pero nosotros en esta oportunidad podemos utilizar un alfiler una aguja cierto para que de manera delicada y muy suave poder extraer el sucio que puede llegar a acumularse en el puerto lightning usb otra posible razón por la cual el iphone no se carga puede tratarse del mismo cargador o del mismo cable que nosotros estemos utilizando generalmente nosotros recomendamos utilizar lo que vienen siendo cargadores oficiales de apple de la marca de la empresa para no tener ningún inconveniente ya sea que nosotros utilicemos un cargador de ipad pero siempre y cuando sea original o directamente un cargador de iphone ok pero vuelvo y repito la idea es que estos cargadores estos conectores sean originales y no solamente el cargador también es recomendable que ustedes tengan y utilicen lo que vienen siendo cables certificados u originales de la marca apple fíjense que acá nosotros tenemos un cable ok lightning que es de otra empresa de otra compañía y al tratar de utilizar este cable ok al tratar de conectarlo nos damos cuenta de que por ninguna razón se nos carga el teléfono que de hecho si nosotros desconectamos este cable ok que no es oficial y conectamos un cable que si lo es nos damos cuenta de que efectivamente el iphone carga con total normalidad otra razón por la cual el iphone posiblemente no quiera cargarse es por no tener la última versión disponible para poder actualizar el iphone lo que se recomienda es irnos hasta la configuración irnos hasta el apartado de general nos vamos a esta actualización de software y verificamos de que haya una nueva versión disponible y en caso tal de tenerla disponible descargarla y también actualizarla la instalamos para que de esta manera se solucione el inconveniente bueno si ustedes ya están en la última versión otra posible alternativa que pueden utilizar es la siguiente lo que pueden hacer en este caso a la hora de tratar de conectar el cable al iphone es primero colocar el dispositivo en el modo avión luego de esto vamos a intentar reiniciar el iphone presionamos el botón de encendido y apagado y luego de colocarlo en el modo avión vamos a apagar el dispositivo a continuación encendemos el iphone esperamos a que se encienda y con esto en teoría debería de solucionarse el problema porque puede que se trate de un pequeño problema de software ahora ya en este caso para poder solucionar un problema de software podemos utilizar nuestro programa llamado tinosher rayboot el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia luego lean clic derecho y lean a la opción que dice ejecutar como administrador bueno una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa de tinosher rayboot lo primero que tenemos que hacer es conectar el iphone a la computadora mediante el cable usb una vez de que rayboot detecte el dispositivo conectado lo que tenemos que hacer es reparar el sistema operativo simplemente le damos clic al botón verde que dice empezar para iniciar la reparación ahora vamos a seleccionar una de estas dos opciones yo les recomiendo utilizar la reparación estándar porque nos mantiene la información y nos resuelve este problema este inconveniente pero vamos a mantener nuestra información intacta en el dispositivo le damos clic en reparación estándar y en este caso el tinosher rayboot se encarga de primero descargar el sistema operativo claro que nosotros podemos si lo deseamos importar desde una carpeta el archivo en este caso que contenga la última versión disponible y luego le damos clic a la opción que dice iniciar reparación estándar ahora lo que se va a encargar tinosher rayboot es primero verificar el sistema operativo para descomprimirlo y posteriormente va a iniciar la reparación este proceso tarde unos minutos ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice y vamos a mantener el iphone conectado a la computadora mediante el cable usb y bueno chicos ya después cuando aparezca esta pantalla de reparación estándar completado le podemos dar en listo podemos cerrar el programa y ya nos vamos al iphone y bueno chicos ya después de que el iphone se reinicia en este caso lo desbloqueamos ok ya a partir de este punto si entramos en la configuración si entramos en general y entramos en el apartado de actualización de software nos damos cuenta de que en este caso que estamos en la última versión pero eso no es lo más importante lo más importante es que de esta manera hemos resuelto el problema de lo que viene siendo el software para poder conectar el iphone y verificar de que efectivamente se carga sin ningún inconveniente y ahí se carga sin ningún inconveniente y además hacemos la actualización ok en este caso así que pues nada espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video recuerden que apoyarnos con un like, un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinochet de España, soy Carlos Vallejo muchas gracias y hasta pronto bye bye Chau! Chau!